Muy buena gente Os comento una cosilla que me paso el otro día Que estuve grabando la parte que voy a subir ahora Y que es muy difícil No me la conseguí pasar Y ya la borré y pasé a subirlo Porque va a subir una pantalla que no me paso Ahora lo veréis, es chungo chungo Mucho Lo bueno es que cada vez me lo iban poniendo más chungo O sea, si no te lo pasas la primera es peor Es un poco extraño la dificultad, me mola en verdad A veces es más fácil, a veces es más difícil Poco suerte eso también Que te salga menos o más Estoy intrigado a ver que es hasta el fin Supongo que será más gorda hasta que me mate Puede ser la hostia eso Pero bueno, vamos por partes Vale, es este Se supone que es tres de dificultad Estos son DLCs Que total, para qué quiero DLCs con todos los mapas que hay Que incluso están después de la roca Madre mía Ya normal te cagas, eh Pero claro, jugando con gente ya es otro rollo Es lo mismo que bots Yo primero me quiero pasar el juego bien A mi rollo Ya habrá tiempo para jugar online Espera, espera, espera Ahora merece el infierno Este no lo tenía yo, tío Puede que no Bueno, a lo mejor un arma de estas nuevas me puede venir bien Creo que tenía alguna por ahí No, las que tengo son las menos dañinas ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado? Amigo Ya que tengo toda la mierda ¡Guau! Ya! ¡Gamos ya! ¡Fuuuuh! ¡Gamos! ¡Gamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Menos lo entretenido, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 No more shooting for that, Ratling! I wish you were a nail. Stay together, take them in pairs. There, one of the stranglers. Got what he deserved? Good try. Now, let's have a go. There. It's going to explode. Light ball is a better shotgun, lads. Get out of the way, Lumberford. Good kill, not bliss. Fancy next time, eh? Shalya's gift here. What's the matter, Holdseeker? Was that a painful scratch? Fire, they're coming. Keep going. Come on. Have the ratbeasts! All the sky, die! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Siempre en countenso, Raywatcher! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Señor, para que te descanso! ¡Aah! ¡Their fromling! A vile stench won't see you, Spiralots... ¡Suscríbete! ¡莉 potentia! ¡ why it will be here. Hold her nerve, they can't match us. A bob. Needs must I suppose. ¡G вот em till pieces! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay necesidad de mojar, solo me ayúdame Pfff, menos mal tío ¡Sí! ¡No! ¡ hearts cancel! ¡agan acud! ¡oh, órye, a coworker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Putas, que dar Y ahora venid, ¿no? Cabrones A buenas horas Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale gente? Venga, nos vemos